Me ha gustado tanto el bailar de las barreñas Sonatas delgaditas y bien formaditas Mueven muy bien los hombros esas barreñitas Con el sonal del güiro empiezan a bailar Y con las trumadoras hasta quisieran volar Y se oyen un poquito de piano y saxofón O dejan un momento de bailar el cumbión Con el sonal del güiro empiezan a bailar Y con las trumadoras hasta quisieran volar Y se oyen un poquito de piano y saxofón O dejan un momento de bailar el cumbión Al compás de los Robins Bailan el mambo con Robin Rock Y también saben bailar el son Les gusta mucho el vacilón Son pachangueras de corazón Bailan el mambo con Robin Rock Y también saben bailar el son Les gusta mucho el vacilón Son pachangueras de corazón ¡Selene! Bailan el mambo con Robby Rock Y también saben bailar el son Les gusta mucho el vacilón Son pachangueras de corazón Bailan el mambo con Robby Rock Y también saben bailar el son Les gusta mucho el vacilón Son pachangueras de corazón